Volvemos a ver al señorito Eladio Camión, volviendo a la tienda de Kick Exclusive, Eladio Carrión y Tito Flow, o sea, doble combo, pasan por la tienda justo antes de su concierto para comprar tenis duro. Vamos a ver el bidete y a ver qué zapatillas compra. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch, no olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Si no ponen el precio en el vídeo es que a lo mejor han gastado poco dinero, eso es malo, yo quiero que gasten mucho dinero. Están forrados. ¡Ojo! Va Flow Valenciaga, ¿eh? Carlos, te quiero, eres el mejor. ¿Pero cuánto dura la intro? ¡Ojo! Limpiador y todo, ¿eh? De Kick Exclusive. Hola, mi gente, Carlos aquí, de Kick Exclusive, estamos aquí en la tienda de Garden State, en la tienda del Alfa. Yo pienso que era tuya, la tienda. Hice el contrato, la tienda de Len. ¿No te recuerdas? Claro. Tú no lo viste el vídeo. She's camera shy, she speaks Spanish, it's a Spanish episode. You would be a fan of Spanish. Un poquito. Bueno, ahorita, en un par de episodios, tú lo va a ver el gringo español fino, loco. Tú va a ver al gringo español fino. Mira, ya cerramos la tienda, hoy tenemos un cliente especial. Aquí estamos nada más hablando, chilling. Una pregunta que nos tiraron mucha gente. ¿Cómo cuánto nos ganamos en Tennessee? Vamos a decir este, este es uno de los nuevos. No es tan duro, pero este salió en la tienda por 90 dólares. ¿90 dólares? ¿A qué madre vale 110 euros? ¿120? Ahora mismo un tienda así, nosotros lo compramos de la gente, yo le compro 150 y después lo revendemos por 200. ¡Coño! De 90 a 200 en un momento, eh. A ver, teniendo en cuenta que él lo compra 150, es lógico que le gana un poco de beneficio, pero joder. Mira, este de aquí, boom. Este ahora mismo va por 5.500. Este es de 5.500, ¿verdad? Pero si nosotros lo vendemos por ahí, maybe nos ganamos 500, 700. O sea, pero lo tenemos que tener porque estos son exclusivos, estos numerados también. A ver, esos pares al fin y al cabo ellos los compran muy caros. Me refiero, el tener esos pares para tenerlos en la tienda, como él dice, no los compra, a no ser de que lo consiga a retail y le saque mucho beneficio. Pero de normal es que ellos los compren por 5.000 y te lo venden por 6.000, 5.500, 5.800, ¿sabes? Tampoco le ganas tanto dinero. Pero bueno, está bien tener mucha variedad en la tienda para pues tanto a la gente que le mola ir a verlas y para gente que tiene pasta para ir a comprarlas, ¿sabes? Este mismo tenis, cuando salió en tienda, salió por 170, o este maybe 200 fue el que salió, por 200. Pero así, es una lotería, vamos a hablar, pero el que lo agarró por 200, si agarras este tenis ya tiene como 5 o 6 años ya que salió. Tú lo agarras por ese tiempo, ya está en 5.000 dólares. Pero tienes que saber cuál agarrar, eso ahí sí, ahí que uno se gana duro. Pero, para ser sincero, a mí yo siempre fallo en eso, porque si yo lo compré por 200, ya que estén en 1.000, se van por 1.000. Este, ¿verdad? Este es uno de los nuevos que salió una hora por Navidad. Ahora mismo estos están en el... Pero hijo de puta, ¿qué es lo que venga el adiós? El adiós camión. El mercado por sus 400, 500 dólares. Eso es lo que pasa con este tenis, este ya tiene historia, negros, rojos, retro, uno. Entonces tú sabes que este es uno bueno que tú quieres agarrar. Eso es este, nosotros metemos como... Ahora tenemos 700 pares. ¿Cómo? 700 pares, 700 pares, eso tiene de... Ay, me marea un poco, chicos. Cojiste 10, pon 3, que esto no lo voy a guardar por un año, dos años, vende los otros 7. Con la ganancia en los 7, esos 3 están gratis, y en 3 años, boom, tenéis 2.000 dólares cada uno. Ra, 6.000, ya. Ya sabéis, chicos, cómo revender. Easy peasy, lemon squeezy. El adiós camión, venga, entra. Ahora, 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 fresco. Entra en 12, hasta en un 100, medio. En el primer vídeo que vimos, es verdad que se llevó a la bajita, ¿verdad? En el primer vídeo que vimos, es verdad que se llevó a la bajita. Se llevó la Jordan 5 de off, creo. No sé si era 5 al final o la Air Force 1. Pero ojo, se quiere hacer la colección completa. Bolsito de Louis Vuitton cuando sale. Buen bolsito. Mirando bolsos justo antes, y él lleva uno de Louis Vuitton bien fresco. Que yo no me lo pondría, pero está guapo. Es mi favor, no te olvides, ahora mismo. ¿Vale, se te perdieron? La 700 Static. Yo la tengo, yo la tengo, eso es bueno. Ojo, pantalón Gucci. No nos habíamos fijado, pantalón Gucci. Suadera valenciaga, zapatía valenciaga y shoulder de Louis Vuitton. Buen mix de marcas. Mucha marca para mi gusto. Pero bueno, no lo lleva mal. Han gorda un poquillo, eh. Es que le va bien y come muy bien, eh. Nada, nada, es coña, la sudadera que grande. Ah, no, el bolsito es de Gucci. El bolsito es de Gucci, pensaba que era de Louis Vuitton. El bolsito es de Gucci con las Gs. Bueno, doble marca. Valenciaga 2, Gucci. Bien, una marca menos. Pensaba que era Louis Vuitton, fresco. Las bellas no se mueren, pero... Muy duros, está esto. Es tonto. ¡Ambela! ¡Duro! Esta zapa me mola. El problema de esta zapa, tío, que no me molan las zapas que una es diferente a la otra. Me raya. Ojo, la bota de Gs, sí. O las cajas que tiene ahí apiladas. Las zapatillas que se ha probado, le han enseñado, que su madre... ¿Quién pudiera hacer eso, eh? Ojo, para la mujer. Zapatillas para la mujer también. Estas no. Pero tú no querías estas. ¿No te gustaba estas? Son como ro... Es que es una rosita casi rojo. ¡Ojo! No sé si se llevó las amarillas, chicos. ¿Os acordáis si se llevó las amarillas? Es que no me acuerdo, tío. Es negro, lo quiero en negro. Está ahí combinado. Hola, ¿qué te gusta, dime? La que me tengo que ir. ¿Qué se lleva, tío? Qué vídeo más raro, ¿no? Bro, pero te lo va a llevar todo. La Jordan 2. I'm trying, man. I'm trying, man. Hay 2-3. I'm trying to stay flat, man. I'm trying to stay flat. Ojo, va cargado, ¿eh? Va con la... El otro va con la track. Ojo. Tienen buena grasa los hijos de puta, ¿eh? Me da mucha rabia que no me pongan el recuento, tío. Me da una rabia que no me pongan el recuento, tío. Pero bueno, hemos visto que se ha llevado la 1 de Travis. Bueno, estas últimas que son las 6 de Travis también. Jordan 5 de off molaría saber. Pero es que me da rabia que no me pongan el puto recuento. Pero bueno, ha estado bien. Chavales, ¿qué me contáis? Yo ayer salí y no salí. Fue extraño. Terminé el directo, fui a casa a un colega y nos pusimos a hacer gilipollas. Éramos tres colegas que luego vinieron más. Y nos pusimos a hacer como batallas de gallos entre nosotros para tirarnos mierda. Eh... Mientras fumaba la cachimbita, no sé qué. Y empezamos a beber. Y pues bebí y pues estamos un poco resacosos, ¿sabes? No me emborraché de morirme. Pero coño, mi talla normal es la L. Y voy a pillar una de Stussy. Pillo como siempre o mejor XL. Hmm... Depende de cómo quieres que te quede. Si quieres que te quede over 6 XL, si quieres que te quede normal, la L. Mire, zapatillas tochas para verano, blancas, negras, que no sean high. Pues unas pandalow. ¿Qué opinas de las nuevas Nike de Supreme que saldrán esta semana? Eso vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver esas cositas. ¿De qué es la cachimita de hoy? White Cake, que hace como dos semanas que no fumo White Cake. Con Winter is Coming y con Jungle Jungle. Mire, ¿me renta más la Nike de Supreme azules o rojas? O las nuevas Batman y azules o me caliento y me pido en las dos. Píatela en las dos. ¿Tienes algún tatuaje pensado? Sí. Tengo pensado ya tatuarme en la parte de aquí del bíceps este. Un Batman súper negro. Y luego aquí detrás tengo también pensado todo esto hasta aquí arriba. O sea, es una pieza que va desde aquí, todo esto, pu, 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 pu. Hasta aquí arriba. Ah, y ahí duele. Ya lo sé, mira, tengo todo esto como para que no vuela, tú. Su puta madre. No sé ni cómo aguanté. Chavales, ¿os acordáis que me quería comprar este bolso? Estoy a punto de comprármelo. O sea, estoy a puntito. ¿Cuál es el problema? El precio. El precio no me llama. Y el otro día vi en Valenciaga este bolso que es una zapatilla. Sneaker, phone, holder con correa. ¿Cuál es el problema? Que la que más mola es la puta, esta azul. Negro y gris es muy sucio. El blanco no mola. Mirad qué bolso más guapo de Valenciaga. Pero es que el que más mola es este, tío. El, el, el gris con el azul. Que dentro de lo que cabe es lo que yo busco. Si os fijáis, es la puta misma forma del bolso. ¿Veis que es cuadrado? Obviamente no es lo mismo. Y este es más cuadradito. Es más duro y tal. Este es rollo tela de zapa. Y luego está el negro. El problema que es que el negro no se ve una mierda, ¿sabes? Y no sé hasta qué punto ves. Es más pequeño, ¿eh? Este es más pequeño que el bolsito de Louboutin. El de Louboutin es más grandote. Pero es que está guapo, tío. Y por 800 euros, a cambiar de bolsito, está fresco. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción.